El día de hoy estamos en el supermercado visualizando etiquetas nutrimentales. ¿Te has preguntado realmente qué influye en los números o qué significan los números de las frutas? Pues déjame comentarte que es un código llamado Código Flu. El Código Flu nos identifica algunos alimentos, precisamente frutas, vegetales, que han sido precisamente, por ejemplo, genéticamente modificados, o que han sido cultivados con agroquímicos, o que son orgánicos. Pero en ocasiones te los meten como orgánicos, pero no son orgánicos. Tienes que entender que todos los números que entren precisamente con el número 4 y que sean de 4 dígitos, como esta manzana, han sido alimentos precisamente que son tratados con agroquímicos, o en ese sentido, que están cultivados con pesticidas. Todas las frutas del supermercado lo tienen, absolutamente todas. Este es un código de 4 también, de 4 dígitos. Y vamos a ver un código de un plátano, un plátano precisamente también con un código 4, que está tratado con agroquímicos, por ello dura más, ¿sale? Ahora también te los venden como orgánicos, como este código PLU, pero no son orgánicos, porque ve con qué signo inicia. Inicia con el 4, 8, 5, 3. Todo lo que inicia con 4 y que sea de 4 dígitos es tratado con agroquímicos. En cambio, si fuera un código 9, que inicie con el número 9, es un alimento que es orgánico, preferentemente que ha sido tratado de manera natural y hasta cierto punto no tendría mayor riesgo. Y los que inician con el número 8 son alimentos genéticamente modificados. Yo no estoy en desacuerdo de los alimentos genéticamente modificados y estos duran más en aparador, o sea, precisamente una manzana la modifican genéticamente para que no se pulga, para que no se haga, que se oxide rápidamente o que se ha hecho perder tan rápido el plátano. Entonces, esta información te la damos para que tú conozcas precisamente todo acerca de las frutas. Los códigos plus son importantes. Esto es DNA.